de la Coordinación Municipal de Protección Civil. Muy buenos días Sergio, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Feliz año. Feliz año, ya me tocaba venir. Ya, y y le gusta venir a cabina, ¿Eh? Es de los pocos funcionarios que viene a cabina, debo reconocer, y viene desde el norte, porque ya está la oficina, ¿Verdad? Sí. Al norte, así que gracias por venir a cabina y y platicar. Vamos a hablar sobre las acciones, yo le decía ahorita a la gente, Orlando, que nos avisara de aquella población que está en situación vulnerable, muchas veces no tienen que ser personas en situación de calle, no son personas que viven en 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 avenidas, camellones, hay personas que tienen una vivienda pero muy humilde y la verdad como el caso de Lidia que platicamos hace un rato y que requieren apoyo. Ustedes han estado haciendo acciones, ¿Cuáles son estas en relación al tema del frío? Porque pues ha hecho bastante frío aquí en Hermosillo. Bastante, desde la semana pasada que que se venían los pronósticos, pues se instaló el comité de emergencias, que lo preside el presidente municipal, y y la instrucción es, pues es muy clara, es tratar de mitigar lo más que se pueda con la población vulnerable, pues el el tema de poder enfrentar que no no pasen una, pues por ahí una una mala noche o un mal tiempo, ¿No? Entonces, en esto, pues nos nos dio la instrucción de habilitar los albergues, que es como tú bien lo dices, es en en primera instancia hablas de albergues y y piensas en las personas en situación en situación de calle, pero pero hay otra pues hay otra circunstancia que la mejor en la población en general, pues puede estar por ahí una familia que pueda estar pasando a lo mejor, no no las mejores de las noches con estos fríos y que requiera la ayuda de la ayuda del ayuntamiento, pues para eso también estamos nosotros. Ustedes hacen, por ejemplo, en este caso de esta familia Lidia, que nos decía pedía cobijas o que están en una casita de cartón, ustedes hacen visitas, según yo recuerdo, y invitan. Muchas veces la gente no se quiere mover de su casita, ¿Verdad? Humildemente, aunque estén en situaciones, pero no se quieren mover. A ver, ¿Ustedes sí van y hacen un trabajo de convencimiento de en caso de familias? De hecho, todo el tema del albergue es un tema de convencimiento, es hasta la persona en situación de calle, tenemos que convencer de irse al albergue, no es no es tan fácil decirle, ah, súbete al camioncito de bomberos para para llevarte. No, me van a llevar al bote. O, o el mismo oficial de policía que nos están ayudando mucho. Sí. En tratar de subir a alguien a una patrulla, pues obviamente. Imagínate. Sí, es así como que el el labor de convencimiento que hace el oficial. Claro. O que hace el inspector de protección civil con las personas, con la persona de situación en calle, pues obviamente es un, no los podemos obligar. Es una estira y afloja. Es una estira y afloja, ¿No? Entre que le damos la 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 bebida caliente, que por ahí algunos nos piden mejor la cobija y se quedan por ahí, o unos se van al al albergue, llegan al albergue, cena. No, yo me voy solo. Y se van y no. Entonces sí hay ciertas circunstancias que hay que estar ahí, pues ahora sí que va queriendo. Y en y en el tema de la población en general, si alguien se siente vulnerable, nos ayuda mucho DIF. O sea, todo el comité de emergencia está involucrado, todo el ayuntamiento, es todas las áreas, participación ciudadana nos ayuda con el tema de albergue, seguridad pública, con el tema de mover a las personas que no que lo requieran. Todos están en patrullas, los mueven en patrullas. En patrullas. Con razón, no se quieren subir todos. Protección civil, en carros de protección civil. Un camioncito no estaría mal. Y en el camioncito de bomberos que nos presta por ahí el cuerpo de bomberos. Y y DIF y y DIF está involucrado con el tema de alimentación, en el tema de los albergues, o en este caso, si si se requiere a lo mejor ir a ver un un caso en particular en una vivienda en Hermosillo, estamos preparados para hacerlos con protección civil junto con DIF, ¿no? Por ejemplo, ahorita, ¿qué albergues podemos ubicar para que nosotros? Y usted dirá, ¿y a mí para qué me sirve esa información? Claro que sirve de mucho, porque si usted sabe, está informado y puede canalizar esta ayuda también o o dirigir o decirle a tal persona que usted observe que está en esta situación y decirle, ¿sabes qué? Puedes ir a tal parte, ahí vas a encontrar cobijo, baño, dónde dormir, dónde comer, ¿cuáles son los albergues instalados ahorita aquí en Hermosillo o en la zona rural? De saque tenemos tres en Hermosillo, que es Café Combate, Centro Hábitat Café Combate y Centro Hábitat Solidaridad 4. Y y tenemos espacios en Centro Galilea, que se lo administra DIF, y en estos tres lugares tenemos de saque en Hermosillo, tenemos el hábitat de Miguel Alemán y y tenemos, siempre lo he dicho yo, así como que un pie adentro y un pie afuera en la secundaria en 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 Bahía de Quino. Ajá. Porque recordemos que al momento de utilizarlo se suspenden clases, entonces al momento de que una familia lo requiera o alguna persona requiera ser albergado es trata, tratamos de o de canalizarla o abrir el albergue, ¿no? Sí, me están preguntando por acá, ¿qué, cuáles son los requisitos para ingresar a a a un albergue? Ninguno. Ninguno. No hay no hay ningún requisito. Pues nada más, yo te recuerdo que no estar bajo bebidas embriagantes o de alguna droga. Digo, sí, sí, digo, obviamente pues, pues, pudieses pensar que es un requisito, lo que tratamos de hacer y lo que se ve en el albergue es, pues tenemos así como que varias áreas, si va un, si te pongo el caso que el antier recibimos a a una familia por ahí con menores de edad y les y los y los aislamos y los pusimos en un solo lugar, entonces vamos viendo y se va viendo a las personas que se van albergando, quiénes pueden estar en lo general y quiénes y quiénes podemos dar un espacio en particular. Por acá me dice, ayer publicaron a una joven madre con dos hijos, dieron la dirección de Tabasco y Guerrero que viene de Oaxaca, yo me imagino que está en condición vulnerable, le platicamos del caso de Lidia de la familia, de la colonia o invasión Guayacán, que estaba pidiendo cobijas y yo le decía a usted que si me da direcciones y me da casos así de reportes, podemos canalizarlos a protección civil, a DIF, nosotros mismos a través de notas a ayudar a esta gente y bueno, esto es en relación al tema de frío, ¿todo este operativo se mantiene hasta qué día Orlando? El pronóstico es que la temperatura va a estar hasta el domingo va a estar por debajo de los cinco grados, amanecer a lo mejor, en la generalidad habla de cinco grados, pero las particularidades de Hermosillo es habrá zonas que me marca hasta cero grados, uno, dos, por ahí arriba en el norte, entonces es el domingo está programado esta apertura de albergues, se va a volver a valorar el lunes el tema del pronóstico del tiempo, que la teoría es que regresamos otra vez a temperaturas a lo mejor máximas de veinticinco, treinta grados y mínimas de no menos de diez grados, entonces ya nos consideramos como una temperatura aceptable, entonces ahorita estamos viviendo temperaturas menores de cinco grados, pero no estamos llegando a temperaturas altas, que es parte de lo que también afecta. Ahorita entonces están abiertos los los albergues que me dices o. Están es. Habilitados, abiertos. En el día están habilitados, los los abrimos a partir de las siete de la tarde. Eso es importante y y desalojan a qué horas? Cuando vaya bajando la temperatura. A once de la mañana. Digo, hay gente que nos dicen, ya me quiero ir a las siete de la mañana, ya, digo, le vamos midiendo el agua a los camotes ahí, como decimos, en el rancho. Sí, porque hay un albergue en el centro hermosillo que a las seis para afuera, no? Y que les les dan la cena, la cena y el desayuno. Ok, esto es por parte de DIF, por parte de protección civil y demás. Ahora quiero pasar un poquito a propósito, muy ligado con el tema del frío y para cerrar esta entrevista, pues dábamos la nota de esta explosión en Banus, en el norte, en este fraccionamiento, una pareja y aparentemente, de acuerdo, usted nos dará la mayor información, acumulación de gas y y bueno, en diciembre dábamos también algunos hechos relacionados con este tema, hay mayor uso de gas, hay mayor uso de aparatos, pues para mitigar el frío y pues con ello los accidentes. Es la, todas las veces que hemos estado aquí contigo, que te he comentado el tema del gas, es el gran problema del gas en el hermosillo es la mala manipulación de los instrumentos que tiene el tema del gas, es una conexión, una soldadura, una instalación de, 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 de algún, de algún aparato por ahí, eso es lo que nos nos viene adoleciendo en el tema de hermosillo y seguramente o el pronóstico que yo traigo por ahí del tema de, de, de Banus de anoche es que es una mala instalación de una secadora por ahí. Mala instalación, que ajá, que también como batallamos, ¿no? Con los, las personas que ofrecen este servicio. Es, es, es un buen tema, ¿no? Entonces, es, ciertamente ahorita es, pues estamos, estamos en un tiempo en donde los, hay dos tipos de calentones, un calentón que es el tema de gas, que yo recomiendo es estar verificando todos los días el tema de la instalación de ese, de ese calentón con gas, para poder verificar que las instalaciones estén correctas o que no tenga fuga y es muy fácil, es la esponja con el jabón y eso nos va a decir si hay una fuga o no hay una fuga. Y, y la otra, y la otra modalidad que yo recomiendo más que es el tema de un calentón eléctrico, y ahí sí recomendar que el calentón eléctrico no va con un, con un intermediario, o sea, no va con una extensión, es, ah, lo quiero más sentita y le voy a poner una extensión, es, es en la pared, directo en la pared, para poder, que ese contacto tiene la capacidad para soportar la cantidad de luz que requiere ese aparato. No con un pegoste de conexión y luego el otro pegoste, ¿no? Sí, a lo mejor, y luego por ahí, luego te encuentras con una extensión de los foquitos del árbol de Navidad y que no resisten ese, ese tipo de, de, de consumo de luz, puede haber un sobrecalentamiento y puede provocar un accidente adentro del domicilio, pero sí el tema del gas, volviendo al tema del gas, sí es, sí es un tema, pues, que necesitamos estar trabajando día a día y estar verificando también como particular es nuestra instalación de gas. ¿Cuál es el, el saldo? Bueno, está, teníamos una persona bastante lesionada, creo que el varón, una pareja, ¿tienes mayor información? Yo, al dato que traigo el día de ayer es que eran dos personas que estaban fuera de peligro y que estaban siendo atendidas en la clínica San José. Ajá, una con mayor que más estable, creo, la mujer y el hombre con mayor, el varón con mayores lesiones. Así es. Esto, entonces, fue en el área de lavado. Tengo entendido que sí, el reporte que me pasó a bomberos parece que es en el área de lavado. Ajá, esto, esto, le damos la nota hace un momento, de hecho, viene en la portada hoy de periódico, esto ocurrió anoche. Anoche. En el fraccionamiento Banus al norte de Hermosillo, en donde aparentemente, porque se hace un, todo una investigación, ¿verdad? Sí, digo, pasa cuando pasa o existe un lesionado y más con el tema de, ya de daños, es entra a Fiscalía y la escena se entrega a Fiscalía y Fiscalía es quien ya determina lo sucedido. Sí, yo, yo platicaba con mi jefe, con el mero mero, que le doy mucha lata de estas pláticas que tuvimos el año pasado para hacer un curso de manejo de manipulación de gas. ¿Crees posible que podamos retomar el curso? Claro. ¿Cómo lo ves, Orlando? Porque había gente que se inscribió y también recuerdo que ustedes iban a hacer una capacitación porque luego contratamos a cualquier persona, ¿verdad? No hemos podido cerrar por ahí. Ojalá terminen con ese curso. Ya tenemos el aula, ya tenemos el aula equipada, ya tenemos todo eso, ya lo pusimos como ayuntamiento, estamos en el proceso de certificación, la escolaridad del tema de la certificación, que en este caso la certificación la haría ICATSOM y ellos están en un proceso por ahí para poder, para poder ya poder emitir un certificado o una certificación del curso. Entonces, es donde todavía andamos ahí con trámites burocráticos. De hacer un curso nosotros de manejo de gas y esto podríamos ver el tema de la estufa, que es tan práctico, ¿verdad? El tema del cilindro de gas, que es lo que debemos y no debemos de hacer, el tema del calentón, como decíamos, el boiler, oye, que también muchas personas no revisamos el boiler y no explota también. A veces hacemos la conexión del boiler de gas adentro del domicilio. El cilindro del gas. El cilindro del gas lo tienes adentro cuando no es recomendable tenerlo adentro. Ciertas cuestiones que a lo mejor que podemos ir mitigando esos riesgos y digo, en un curso podemos irlo viendo. Y yo quisiera cerrar con esta entrevista hablando, hacer el llamado a la gente porque con este frío que todavía nos viene el fin de semana, el tema de las fogatas, el tema de meter pues brazas al interior, todas estas situaciones que generan lamentablemente pérdidas humanas. Por eso es, yo digo, hay dos tipos de calentones que pueden funcionar. Uno es el de gas, siendo así que muy rigurosos en el cuidado de verificar que la conexión sea correcta y la otra es lo, para mí lo ideal es tener un calentón eléctrico y tratarlo de tenerlo de la manera correcta pegado a la pared, como te comentaba. Sí, tratar de eliminar ese tipo de cuestiones de traer dos brazas hacia adentro, prender algo hacia adentro de los domicilios que al fin de cuentas nos pueden ocasionar un problema en la salud. Sí, pues ahí está el llamado, ojalá, creo que hubo menos incidentes que en años pasados, ¿verdad? También recordemos que diciembre fue un, no ha sido un mes con frío, el frío estaba pronosticado para el mes de enero, se está cumpliendo el pronóstico, esperemos que atiendan las recomendaciones que ha dado la coordinación estatal y que estamos dando como coordinación municipal. Que por eso invitamos a Orlando para insistir, para que usted tome todas las medidas, nada más, hubo una persona que encontraron allá en la zona noropuniente Hermosillo que se presumía podría haber sido de frío, ¿tienes información o no? Tenía nada más el ingreso al hospital, no traigo todavía la actualización. Ah, ok, sí, porque habían comentado que podría haber sido por el tema del frío, que lo encontraron allá en un canal, no sé si era Lázaro Cárdenas, ahorita corroboró esta información. Muchas gracias Orlando. Gracias.